Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, en esta ocasión señores vamos a agarrar a Raya, el siguiente fabuloso Raya, el Super Saiyajin de Monster Hunter Pues si ha llegado ya la actualización 1.3 y nos vamos a dirigir directamente, concretamente a este lugar, ven al aquí Para poder conseguir a Raya, eso si adelantarle que también aquí aparece Kirin Si, me ha salido, me ha salido Kirin más veces que el mismo Raya, en esta zona, siempre vamos a buscar Cueva Dorada, ya vi una Ojalá, ojalá y corramos con suerte y solamente entremos a esa y ya aparezca, aparezca, ojalá que si Pues si chicos, aquí en Cuevas Doradas salir Kirin es muy fácil No me había dado cuenta, o puede ser que por la actualización pusieron algún, no sé, como algún porciento extra Para que no salga Kirin O sea, tal vez pusieron algún plus extra, pero antes era una barbaridad que saliera Kirin Aquí sale bastante fácil, también sale Raya, Kuropeco, Ration Rosa, Ration Normal, también nos sale Nos sale en Ercilla, nos sale con Galala Esmeralda y con Galala también Bueno, esta zona, bueno, nos da monstruos buenos también, así que está bastante cool Ahí está Ration en el nido Cuando sale un monstruo en el nido no me da buena espina Como ven chicos, el efecto de Teostra es brutal Es que demuestra que controla el fuego, lo demuestra Ahí estamos Como les digo, la paleta de colores de la actualización me encanta Este huevo de Sinogre, oh, también sale Sinogre, sí, mencionar eso Véanlo aquí, véanlo aquí, sí Me salió Raya, este es el huevo de Raya Véanlo ahí chicos Es el huevo de Raya Un marrón con manchas, un marrón claro Está súper pesado, me gusta, espero que me salga con buenas habilidades O sea que me salga un monstruo raro Y también es este marroncito por un poquito más claro con manchas amarillas Estos son los dos colores Cualquier cosa, como les dije, pueden bajar esta aplicación Véanlo aquí Y aquí pueden ver todos los huevos, solamente es para ver los huevos Y las clases de huevos también Miren aquí, estos son los dos huevos de Raya Solamente tiene estos dos, así que es inconfundible Vamos a probar realmente que es Raja El Super Saiyajin Ya me voy a quedar con ese color de pelo de Super Saiyajin Un calendario De normal El Guerrero Dorado Para cuando utiliza Raya Pues se ve así que esto es Super Saiyajin también Le voy a poner color de Ultra Instinto Pero bueno, dije, no Este corte es más para el Super Saiyajin normal El Super Saiyajin La fase 1 O la fase 2 Entonces Aquí Hablo aquí Lo tenemos aquí Vamos a probar que realmente es Jaja, ahí está Parece que sí, es super raro Porque Tiene varios 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 Me lo hay Por fin Ahí está Una captura Para miniatura Ahí está Ya tenemos Chicos Más Ni menos Que Raya Está bastante bien Aunque No me salió con todas las habilidades Pero bueno Solamente tiene un hueco Oculto Así que No me desagrada Está bastante bien Obviamente este será Goku Vamos a Goku Ahí está Goku Eh Como ven chicos Yo inmediatamente me voy a poner esta cosa No, vamos a darle aquí Yo inmediatamente ¿A quién saco? Vamos a sacar a este Ahí está Bien Eh A ver Vamos a ver Voy a tener que sacar a este Chicos Y meter a A Brachidius Porque A Chaos Porque Como saben Vamos a En los próximos videos Entonces Ahora sí Porque ya tenemos todos los montos que queríamos Vamos a comenzar la exploración En todas las zonas que no hemos conocido Pero bueno El laberinto será ya lo último Lo que vamos a hacer Vamos a ver Cuáles son las habilidades de Raja Vamos a grabar Bastante bueno Salió bastante bueno Así que me gustó Me gustó Aquí estoy chicos Lo estoy corriendo en Android 9 Android P Con un Google Pixel XL Ahí está Dios por fin Wow Pero corre súper rápido ¿Qué es lo que hace? Eh No me di cuenta De lo que hace Vamos a ver Si hay que detectar los ítems O qué O los monstruos Aún no entiendo Vamos a ver Ah sí Eh Bueno La habilidad de Raja aquí es Que detecta los ítems Y los Las cuevas Donde hay cuevas Te la localiza Y los monstruos que hay O sea Todos los objetos Que están cerca de la zona Bastante cool Bastante cool chicos Bueno sin más Yo espero que les haya gustado Si fue así Recuerden Compártelo Suscríbanse Dejen su apoyo Pues Le tengo una sorpresita En el próximo video Así que No se descuiden chicos Se me cuidan Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video